Tengo mil razones para amarte Dos o tres motivos para odiarte Cuatro mil canciones pa' cantarte Y este corazón pa' enamorarte Lo tengo todo y tú lo sabes Pero no te atreves a darme aún la llave Pa' descifrar tu corazón, dame la clave Tengo tanto amor pa' ti que no te cabe Mátame con tu sonrisa abusadora que me encanta Eso que tiene tu carita me levanta Tiene de diabla, tiene de santa Esa locura que tú tienes me hace falta Mátame con tu sonrisa abusadora que me encanta Esa sonrisa que tú tienes me levanta Tiene de diabla, tiene de santa Esa locura que tú tienes me hace falta Vengo del monte como polo, soy guajiro natural Es por eso que tengo la clave pa' poderte enamorar Ay no voy a fallar si te paso a buscar Mátame con tu sonrisa abusadora que me encanta Eso que tiene tu carita me levanta Tiene de diabla, tiene de santa Esa locura que tú tienes me hace falta Esa locura que tú tienes me hace falta Ay claro que no me comparo Tengo mil razones para amarte, dos o tres motivos para odiarte Cuatro mil canciones pa' cantarte y este corazón pa' enamorarte Lo tengo todo y tú lo sabes Pero no te atreves a darme aún la llave Pa' descifrar tu corazón dame la clave Tengo tanto amor pa' ti que no te cabe Niña tranquila, que hay quien te canta ron y lento sabes Pa' que te enamore, pa' que no me llore Díselo Frido, el Ingeniery baby Dex Music, pa' que te enamore baby Díselo Frido, el Ingeniery baby